El cartel es de Elios Gómez, su título es SRI, Congreso de la Solidaridad, 28-29 de agosto. Es un cartel de propaganda republicana durante la guerra de España. El fracasco militar contra el gobierno del Frente Popular que había ganado las elecciones en febrero 1936 da lugar a una guerra civil de tres años. Hay dos bandos, los nacionales con Franco y el dictador que controlan, Nabala, Galicia, Castilla, León y una parte de Extremadura y de Aragón. Hay también los republicanos que controlan el resto del territorio. Por fin, franquistas ganaron la guerra. Franco se proclama reflete del Estado. La dictadura dura 36 años. La mujer. Es grande apareció fuerte. Durante la guerra, mujeres tenían un papel muy importante. Algunas dirigieron un combate físico y moral a veces con ellos maridos. Muchas violencias contra las religiones y rubenes chicas católicas por los republicanos en la guerra civil de España. Las fábricas. Son las mismas que podemos ver en los carteles de la Unión Soviética, que estaba aliado de los republicanos. Son pequeñas y sobres del lado. Muestra la falta de apoyo industrial internacional de otros países por el bando republicano. Trois. La bandera. Esa de la CNT, del lado de los republicanos. Trois. Hay cuatro niños que aparecen tristes y inquietos. Sus ropas son sotanas católicas. Pueden ser prisioneros de los republicanos. La niña tiene la ropa de la escuela. Pueden ser también martirios de la guerra. Bebo dos hombres. Un militar con un casco, la ropa militar y un fusil. Pueden ser republicanos porque es raro. El otro puede ser un refurio. Los dos se estrechan la mano. El eslogan. Es una organización republicana de Cataluña. El color rojo, simbolo del comunismo. Y el color azul. Del bando nacional. El objetivo de los autores es demostrar el lado antireligión y el lado del comunismo. Y también el lado de la dictadura de Franco. Y también las preguntas. El autor es republicano o nacional. ¿Cuál es el color del bando republicano? Dos. ¿Por qué los colores azul y roro son utilizados? Dos. Dos.